¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa hacer música en un casamiento? Bueno, la verdad es un privilegio, es hermoso, muy hermoso en una unión civil, dos personas que se aman. Seguramente. Muy bello. Hay canciones para esto, ¿no? Sí, totalmente, seleccionadas. Además tenemos que salir haciendo un par ahora, de justo tomo permiso. Bien, ah, perdón, perdón, siguen, siguen. Entonces, Florencia, vamos con los nombres, Florencia. Florencia Argentina. Luchi Ren. Luchi Ren. Diego Galanti. Diego Galanti y Diego Romero. Gracias, ¿eh? Sí, siguen haciendo música, impresionante. Después vamos a tirar el número de contrataciones, la verdad, excelente, ¿no? Para hacer música en un casamiento, al aire libre. Siguen con el repertorio. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.